Hoy nos encontramos con el candidato a la alcaldía de Montería, Marcos Daniel Pineda García, quien está en la redacción de la razón.co para hablar ya a escasos 11 días de que inicie ya la carrera electoral por la alcaldía de esta ciudad sobre cuál es ese sentimiento, cómo avanza la campaña a 11 días, cuál es el pálpito que siente el doctor Marcos Daniel. Bienvenido a La Razón. Bueno, muchas gracias Darío, muchas gracias Jorge, gracias por esta invitación al diario La Razón, diario digital. La verdad muy motivado, estoy muy ilusionado, muy contento, sea esta la oportunidad una vez más para darle las gracias a los monterianos por el cariño que me han recibido en cada uno de sus hogares, en cada uno de los barrios, veredas, que hemos visitado a lo largo de estos casi tres meses ardos de campaña gracias por el afecto con que nos han recibido nuestras propuestas. Y bueno, muy motivado y lleno de ilusión de que todos los monterianos salgamos en una sola voz, en una sola bandera, a votar con todas nuestras fuerzas el próximo 25 de octubre para que Montería siga adelante, todas nuestras fuerzas para que Montería salga a defender lo que hemos hecho, salga a votar por lo que vamos a hacer, salga a votar por nuestro futuro, salga a votar por nuestros hijos, por nuestras futuras generaciones, salga a votar por una ciudad que siga brindando más oportunidades. Esa es la gran ilusión y la motivación que hoy me llena de entusiasmo para seguir esta recta final y a escasos 11 días de ese gran día 25 de octubre. Candidato, ya entrando en materia, ¿a la gente le interesa conocer cuáles son las propuestas que usted tiene para la ciudad? Tanto lo que planea usted hacer para su proyecto de gobierno, como también el cómo lo va a hacer. La gente quiere saber qué se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Qué le parece si empezamos con materia de generación de empleo? Muy bien. En materia de generación de empleo, Marco Daniel hoy propone varias claves para la generación de empleo. Primero, volver a Montería, una agrópolis. Es una gran visión de que Montería se proyecte a nivel nacional e internacional a través de sus ventajas comparativas. La ventaja comparativa que hoy tiene Montería es el campo, es nuestra productividad rural. En la medida en que nosotros volvamos a Montería, una ciudad verde, volvamos a Montería, la primera agrópolis del país, para que a través del campo nosotros podamos industrializar lo que producimos. Y todo el eslabón de la cadena, producción, transformación, empaque y logística y comercialización, vamos a generar muchísimo empleo en masa, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Una segunda clave, el tema de Montería, ciudad de servicios. Yo quiero que Montería siga proyectándose como una capital región en materia de servicios. Montería hoy se ha vuelto una capital que confluye varios municipios a la redonda, 73 municipios a la redonda. Córdoba, Sucre, Bajo Cauca y Urabá Antioqueño. Vienen a Montería en busca de ofertas educativas u ofertas en salud. En este momento, por ejemplo, se están licenciando en la ciudad más de 10 clínicas. Entonces, si seguimos posicionando a Montería como una ciudad capital región en materia de servicios, vamos a generar mucho más empleo en oportunidades de salud y oportunidades de educación. Tercero, emprendimiento. Yo soy un convencido de que tenemos que volver, que nuestros jóvenes sean emprendedores, que nuestras mujeres sean emprendedoras. Quiero crear la Casa de la Mujer Emprendedora en Montería. Quiero crear microcréditos pensando en los jóvenes. Quiero dar incentivos a las empresas que generen el primer empleo para los jóvenes. Cuarto, comercializar la ciudad. Yo soy un convencido de que el buen alcalde no solamente es el que se dedica a ejecutar obras públicas, sino a vender a Montería nacional e internacionalmente para que vengan empresas, para que vengan industrias. A las industrias que lleguen, generando un número de empleos hacia arriba, vamos a darle incentivos tributarios. ¿Para qué? Para que Montería sea un atractivo para la inversión, generando empleo en masa. Un quinto punto, el tema que hoy el Banco Interamericano de Desarrollo habla, que es la economía naranja. ¿Qué es la economía naranja? Es desarrollar la cultura, la innovación, el talento, la creatividad. En la medida en que Montería tenga más expresiones culturales, más expresiones artísticas, más expresiones de innovación, de creatividad, vamos a volver la economía un renglón importante, vamos a volver la cultura un renglón importante de nuestra economía. Entonces, la economía naranja en el concepto del Banco Interamericano de Desarrollo. Y termino, la economía solidaria, es decir, promover la asociatividad, el cooperativismo, las juntas de acciones comunales. ¿Para qué? Para que se asocien formando empresas que generen empleo a los asociados. Incluso el cooperativismo para los pequeños productores, para los medianos campesinos, el pequeño productor del campo a través de asociatividad. Incluso una séptima clave, la infraestructura. Vamos a seguir promoviendo la infraestructura como un importante sector de jalonamiento de generación de oportunidades de empleo directos e indirectos. Con estas siete claves muy claras para el empleo, quiero generar oportunidades para todos los monterianos. Candidato, recientemente en el Foro Agrópolis que se realizó en Montería, uno de los ponentes internacionales dijo que para que Montería se visionara como una agrópolis necesita carreteras y puertos, sobre todo para que los productos de la zona rural puedan salir a los centros de acopio. ¿Cómo piensa usted de pronto afrontar ese déficit que hay actualmente en Montería en materia de vías terciarias? Sin duda. Primero decir que yo soy un convencido y un enamorado incluso de esa gran visión de que Montería sea la agrópolis del país. Mire, las grandes ciudades del mundo se han proyectado a través de sus propias ventajas comparativas. ¿Sí? Montería hoy tiene unas ventajas que no las tiene ninguna ciudad del mundo. Fauna, flora, biodiversidad, riquezas naturales, río. Si nosotros proyectamos a Montería a nivel nacional e internacional como una agrópolis vamos a proyectar una ciudad que va a generar oportunidades para presentes y futuras generaciones tanto del campo como de la zona urbana. Por supuesto que somos unos convencidos que tenemos que avanzar en muchos temas. Que esto es un tema que está incipiente, que está comenzando. Montería hace 8 años era una ciudad inviable. Ya hoy Montería es una ciudad que está en la retina nacional. Hoy ya Montería han puesto los ojos multinacionales que han creído y han llegado a Montería. Y ahora vamos a proyectarnos al mundo a través de esas ventajas. Y uno de esos temas es por supuesto llevar vías y llevar aguas a la zona rural para volver a una ciudad precisamente competitiva. Y más allá del tema de vías y aguas, traer industrias que transformen el proceso de producción, traer industrias logísticas para el tema de empaque, para el tema de comercialización en la parte final. Otro tema importante, la habilitación del aeropuerto Los Garzones internacionalmente. Soy un convencido de que Montería tiene que tener ya operación internacional. Ya estamos muy cerca. La compañía del plan ha dicho que el próximo año ya empieza a operar vuelos internacionales. Y con un agrópolis, con industrias que transformen, con industrias que hagan logística, con comercialización, con un mundo internacional que hoy está pidiendo alimentos. Hoy hay escasez de alimentos en el mundo. Montería se puede volver la despensa agroalimentaria del Caribe. No solamente desde Colombia, sino desde todo el Caribe y del mundo entero. A través de mercados internacionales que salgan desde el aeropuerto Futuro Internacional Los Garzones de Montería. Obviamente mejorando el tema de vías y mejorando el tema de agua potable en nuestra zona rural. Bueno candidato, cambiando un poquito de la propuesta. Hay un tema bien interesante que es el tema seguridad. Es un tema que prácticamente vemos como de una manera hay índices que se han inflado en el tema de seguridad de Montería. ¿Qué propuestas trae este tema para la ciudad de Montería? Lo primero, y permítame hacer una introducción. Cuando una ciudad explota urbanísticamente, llámese Nueva York, Barranquilla, Medellín, hoy Montería explota urbanísticamente, las ciudades son como la tierra. Nace hierba buena y nace hierba mala. En esa explosión urbanística de Montería.